Es más, te sintoniza tu estación Ajusta la perilla, frecuencia y conexión Dirección a las antenas, futuro y rock and roll El arte nos une con buena decepción Este es tu programa, que enciende el corazón Eres protagonista, comparte tu emoción Las almas se atramecen, siempre hay un receptor La zona en línea le cruza este último rincón Contamos nuestra historia De luz y de pasión En redes invisibles Te llevan nuestra unión La Gato TV, La Gato TV Show 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 La Gato TV, 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 La Gato Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué opinas de eso mamá? ¿Qué opinas de eso mamá? De que la gente. Lo que hemos mencionado. Que el rock no acaricia. Y al primer. Este ponchadura de llanta. En la carretera. Se rajan. ¿Qué está pasando mamá? ¿Qué estará pasando? Que ya no están aferradas a la gente. Como antes. Bueno. Yo te voy a decir lo siguiente. ¿Qué es eso? ¿No lo sabemos? Creo que al final. Lo que. Bueno. Quise decir en traducción. Que debe haber primero. Un gusto. Porque también dentro del movimiento rocanrolero. Mi querido. Mi querido. Profesor. Hay mucha gente que a lo mejor. Ni siquiera es rockera. Para empezar. Que como. Buscan estar en ciertos lugares. No tienen una definición. Como persona. Como músico. Y les falta esa. Se puede decir. Valga la expresión. E identidad. Para poder. Ya. Consolidar un proyecto. Cuando ya. Estamos dentro de esto. Y toda la vida. Y hemos crecido. Escuchando. Rock. En sus diferentes formatos. Lesiones. Y estilos. Salud. Me quedo a la luz. Todo eso. Pues obviamente. Ya tenemos una identidad. Que con el año. Se va. Puliendo. ¿No? A lo mejor. En un principio. Te gustaba ACDC. Después. Descubres. Que existe una banda. Que se llama. El síndrome. Y dices. Bueno. Pues. Ya me quedo mejor. Con el síndrome. Con ACDC. ¿No? Exacto. Entonces. Todo eso. Es válido. Pero. Pero. Si vas a iniciar. Con un proyecto. Debes de. Iniciarlo. Y obviamente. Terminarlo. No dejarlo a medias. Sabemos que todo esto. Cuesta muchísimo. Tiempo. Dinero. Y esfuerzo. Y nosotros. Como banda. Creo que las bandas. Que alguien. Algún compañero. Que nos esté viendo. En este momento. Que toque en una banda. Cuando realmente. Te comprometes. Con un grupo. Dejas. 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 estar en todo, tratas de estar como en todo, pero creo que al final, esa es una de las respuestas de la cual en este caso mencionas Miguel, el por qué no hay tanto compromiso a veces de medios, de bandas de rock, de mucha gente, entonces creo que cuando ya estás comprometido con algo, lo llevas a cabo. Y hasta el final, ¿no? Hasta sus últimas consecuencias. Exactamente. Muy bien, Mamán, bueno, este próximo jueves no tenemos programa de Mamán Records. Nos acaba de cancelar la banda. Qué raro, es lo que estamos platicando, ¿no? Sí. Esa chinga, chinga, quiero ir, quiero ir. Y a ver, ah, ya no puedo ir. Exactamente. No, es que, imagínense, tenemos ahí una agenda muy extensa, afortunadamente ya tenemos prácticamente agendado hasta diciembre, Miguel, hasta diciembre en las sesiones que hacemos en Ruido Estudio, y pues hay bandas que de repente, por alguna razón extraña, cancelan. Y la verdad, pues también buscamos la manera de solucionar las cosas, pero pues es muy difícil, porque la mayoría de las bandas ya hacen como su tiempo también, trabajan y se organizan. Y saben que exponerse en un programa como Ruido Estudio, como simplemente aquí, en vivo, pues tiene que, muchos quieren ir bien ensayados, para que, obviamente, ofrecer, pues, sobre todo, su música de una manera, pues, muy óptima. Aprovechar este medio, que también, pues, ahí el estudio hace una labor importante. Y como que, a veces, entra el temor. Entonces, pues, sí, desgraciadamente, es algo que nos pasa a todos. Híjole. Bueno, pues, vamos a seguir avanzando un poquito para llegar a todas las actividades, que para eso es la transmisión de este programa. El sábado 20 de julio. Obviamente, nos vemos en el TX cultural del Chopo. Ya lo saben, con Mambam en su stand, con Lagarto Rock Shop también en nuestro stand. Todos los sábados. Y, bueno, tenemos a la venta todavía, boletos con cassette. Tú tienes los boletos para Anoy del Sucre. Tienes boletos también, obviamente, con el cassette de Garbos para el 27. ¿Lo traes por un cassette? Sí, ya tengo el cassette. Ah, mira, ahorita lo ponemos aquí en la propa. Es que lo tengo por acá guardado, Mambam. Es que si abro ahí, ahí es donde tengo los restos humanos y no me dio tiempo de meterlos al congelador. Entonces, se van a ver y nos puede caer aquí el FBI. Entonces, bueno, ahorita vamos a anunciar un poquito acerca de esto. Y, bueno, ya que estamos precisamente hablando de estos boletos, Mambam, me encantaría que presentaras este nuevo video que está en YouTube en tu canal de Mambam Records donde ya Alan Martínez se encargó de hacer el videolític de Shake Your Skull que, bueno, es la canción de Sacude el Cráneo en Inglés y que me encantaría compartirlo con la banda para que ya se la aprendan en Inglés para que ya sean bilingües. ¿Bilingües? No. Bilingües, ¿verdad? Bilingües. Bilingües. Bilingües, bilingües, bilingües. Yo de unas penas hablo español, Mambam, pero me aventé el tiro de cantar en Inglés y bueno, pues a ver qué les parece este tema, Mambam. Platícanos un poquito del concierto antes de pasar al video quiénes van a estar, todos los boletos que tenemos disponibles, horarios, grupos, ya te la sabes, lugar, todo, todo lo que implica un evento como los que organiza Mambam Records que cumple con sus carteles, con sus horarios y cuando un grupo se raja, no importa porque llega otro para no solamente llenar el lugar sino para darle todavía más rimbumancia. Por favor, Mambam, platícanos un poquito del 27. Bueno, pues muchachos, muchachas y muchachas, como bien saben, nos gusta mucho aparte de tocar, de estar en el chopo y de llevar a cabo bandas al estudio, de Ruido Estudio, pues también nos gusta mucho organizar y es algo que venimos haciendo desde hace muchos años. Entonces, pues este 27 de julio hay un concierto que contempla pues varias modalidades. Una de ellas es principalmente celebrar las cuatro décadas de nuestra amiga Zappa, Zappa de convulsiones, cantante de SS20 y que bueno, ha sido una guerrera del punk justamente desde los ochentas que ella a través de todos sus proyectos, de todos los colectivos a los que ha pertenecido, pues ella siempre ha llevado o buscado llevar esta palabra, este grito de inconformidad por parte de la mujer guerrera, de la mujer punk, de la mujer rebelde, como ella lo menciona. Entonces, estas cuatro décadas que han sido de Zappa, cuatro décadas ininterrumpidas, este concierto va dedicado para ella y además de eso, bueno, motivo de lanzamiento pues de la trilogía de viniles de SS20 que por ahí hubo una reedición que se va a presentar en este momento, además del nuevo disco de convulsiones, combativo, que justamente ya tiene un par de años que salió, entonces se va a presentar este disco ahí en el mismísimo Gato Calavera, esa es una de las principales también, uno de los principales objetivos, aparte que viene el lanzamiento del cassette de Garrobos Shake Your Skull, este cassette básicamente pues es un cassette que contiene pues cinco versiones de la canción Sacude el Cráneo en inglés, justamente es en inglés como lo menciona Miguel, traducida, la otra es una versión al español cantada también por Miguel, 2024, exactamente, 2024, la otra es una versión con Miguel con invitado como Jack Distortion, Jack Distortion en lugar de Miguel, exactamente, hay otra versión que canta Jack Distortion también, y por supuesto una versión instrumental, entonces son cinco versiones que vienen dentro de este cassette, y bueno, pues este cassette aparte, pues ni modo de sacarlo nada más así con las cinco canciones, se incluyó por ahí también un concierto del año pasado del 2023 grabado en el Foro Bizarro donde se presentó el mismísimo vinil Sacude el Cráneo, entonces es lo que tomamos la decisión de llevar a cabo este formato recordándoles es que a nosotros nos encantan los formatos físicos muchachos, los cassettes, los vinilos, los compactos, somos aferrados a los formatos físicos, tratamos de hacerle entender a las personas que la música se aprecia siempre mucho mejor en un formato físico, habrá gente que pues le guste poner el YouTube y escuchar su música, o habrá quien le guste visitar las plataformas digitales, muy respetable toda esa decisión como lo llevan a cabo, pero para nosotros creemos que escuchar un disco, escuchar un cassette, lo que sea, pues tiene una mayor magia todavía, porque por muchas cosas que encierran estos formatos, aparte del esfuerzo por hacer el lanzamiento de estos formatos, entonces por esa razón nos aferramos y nos da mucho gusto Miguel, que muchos amigos garroberos pues hagan un esfuerzo y consiguen estos formatos. Y además cuando son una edición limitada, son 50 que quedan muy poquitos, tenemos aquí una lista que vamos a ya conocemos. Lo vamos a subir mañana miércoles, mañana miércoles vamos a actualizar la lista, porque recuerden, este concierto, ah bueno, no terminamos todavía anunciar el cartel, cierto, cierto, el cartel del concierto del 27 de julio, déjeme ver aquí, lo tengo de tener, yo te quiero decir muchas cosas, 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 estoy viendo aquí la propaganda, aquí está, la propaganda, estoy buscando aquí la propaganda, qué bueno que vean que es programa en vivo y no grabado, bueno, el concierto del 27 de julio muchachos, pues evidentemente ya lo mencionamos, son dos motivos principales al Itán, la presentación del cassette de Garrobos y la celebración de las cuatro décadas de Zappa, cantante de convulsiones, doble festejo, antes exactamente, una festejación bastante buena, pero el concierto lo abren nuestros amigos de Ironía, que también ya tienen su trayectoria, tienen su material físico, por ejemplo, también van a estar los amigos de Yaut, que también acaban de estar con nosotros en Ruido Estudio y que tienen también su disco y su video, el video que acaban de presentar, buenísimo, de bonitos de plastilina, imagínense, ellos mismos hicieron todo este video y de manera independiente se puede decir y muy bonito, van a estar también nuestros amigos de Agudos, Crónicos y Vegetales, esta banda, ahí tocaba el Demon, quien era guitarrista de SS20, Miguel, y que posiblemente va a estar echándose un palomazo con nuestros amigos de convulsiones, excelente, también van a estar los Patos Malditos, para quien sepan y no sepan quiénes son los Patos Malditos, bueno, hay una banda que se llama Next, de metal mexicano, histórica, de metal, obviamente tiene muchos materiales, Next, los Patos Next, entonces, pues de ahí brota un pato más, se sale un pato y forma una banda que se llaman Los Patos Malditos, entonces, para que la gente sepa, porque ahorita aprovechar que tenemos mucha gente conectada, hacerles mención de ello, que van a estar Los Patos Malditos, creo que también están presentando bajista nuevo, porque el bajista que trae ahorita no lo vi en la transmisión anterior, viene nuestro querido amigo Max, que estuvo ya también con la Tóxico, perdón, con Rollox, y con Catarsis Liberal, y con Catarsis, por muchas bandas más, bueno, entonces van a estar también tocando ahí, van a estar los 1200, 1200 es la banda actual de nuestro amigo Paco, Francisco Cabrales, ex bajista de Sedición, así es, como bien saben, Sedición pues ha sido una banda histórica de punk, a nivel mundial, reconocida, al igual que Solución Mortal, al igual que A Tóxico, al igual que, etcétera, pero pues bien sabemos que el año pasado el cantante original de Sedición, el Buen Sapo, pues falleció, entonces ellos, pues los integrantes que quedaban, formaron una nueva banda que se llama 1200, que esta banda también viene presentando su primer disco, y que van a estar el 27 de Julio en el Gato Calavera, y bueno, por supuesto, como lo mencionamos, van a estar Convulsiones, tocando Rolas Nuevas, esto que justamente ya saben, nuestra amiga Sapa siempre como una excelente frontman de la banda, le encanta ser, y por supuesto, los amigos garroberos, vamos a estar presentando este cassette, como bien menciona Miguel, recuerden, el boleto cuesta 150 pesos, si la gente desea comprar el boleto con el cassette, pues obviamente es el doble, entonces para que justo, para que la banda pueda tener esa información, porque hace poquito una chica fue a comprar su boleto y me estaba reclamando, dice, y mi cassette, dije, no, es que el cassette, o sea, es un combo el boleto y el cassette, entonces ya se le aclaró, ya sabes, les encantan poner cosas en internet, a veces sin consultar, el chiste es que mala la banda siempre, pero bueno, no, aquí al final estamos aclarando el punto para que la banda el 27 de Julio asista, porque no se ve la imagen, está cargando mi teléfono, estamos corriendo bien acá, me está boniturando usted profesor, déjame ver, si es cosa aquí de mi teléfono, perfecto, ya se ve muy bien, ya se ve muy bonito, aquí está, perfecto, muy bien, todo bien, todo bonito, bueno, entonces eso viene siendo el concierto del próximo 27 de Julio, vamos a cerrar el mes de Julio con este maravilloso concierto, y bueno, ya saben, siempre muy encantados todos los garrobos de hacer cositas, de andar por aquí, de andar por allá, donde nos inviten, vamos y tocamos, y donde nos inviten, también ahí vamos, así se ve, mira, aquí me quedo profesor, así es, creo que yo tengo problemas con la conexión, ahorita lo checo en el otro teléfono, pero bueno, mira aquí, aquí podemos monitorear contigo, bueno, pues Alitan, mándanos por favor a este videoledic de Sacude el Cáneo en inglés, ahora con el título de Shake Your Skull, venga, 2024 por garrobos. I'm a freak in un breakable boom, I'm gonna strangle your neck, all your scans, I'm gonna reduce, it's crazy than revolution. Back Your Skull, Back Your Skull, Back Your poz Gyarfe, shak your skull. Back Your Skull, Back Your Kat, Back Your weakotine, shak your skull. Back Your 주 stationed, Back Your Sug 소� christian, Back Youronden, shak your skull. I'm a freak in a breakable bone I'm gonna strangle your neck All the occasions I'm letting loose It's crazy, the rebel exists So, when you got, when you got, when you got Shake your skull When you got, when you got, when you got Shake your skull When you got, while you got, when you got Shake your skull When you got, when you got, when you got Shake your skull Who? 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 WOW 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 Shot You På Oh yeah! Que bonita canción Todo este material Y esa canción viene en el cassette Muchachos Solamente en el cassette Obviamente en plataformas digitales Está bueno, todavía no se suba a plataformas digitales Porque la verdad lo que queremos es que Consigan el cassette también Y bueno, por ahí está En el canal de YouTube Ahí en el canal de Bambam Records Este video para que si lo quieren ver Muchas veces, pues ahí lo pueden reproducir Y bueno, pues aquí por ahí En los mensajes que mandan, en los comentarios Que están mandando Miguel Pues hay personas que si efectivamente Saben apreciar la música Comprando y consiguiendo los formatos físicos Y en este caso Nuestro respeto y admiración A toda la gente que hace un gran esfuerzo Por conseguir Los formatos físicos Es como comprar un libro, pues un libro ¿Verdad? No fotocopias Entonces digo, al final siempre se aprecia mejor Muchas gracias Gracias, así está para cerrar el mes de julio Cerramos con este gran evento Nosotros como Garrobos Pero no antes Sin visitar el próximo domingo 21 de julio Vamos a estar en Querétaro En el Club Latino Vamos a estar cerrando el cumpleaños Del Vampiro Continuamos con la gira de Garrofiti Que buenas cosas estamos haciendo con Monstruo Que buena vibra Que buen show Que buena mancuerna Y yo creo que si influye mucho En el hecho de que Pues son torronas O sea, si se siente el corazón Con las que las tocas Obviamente las de Garrobos también Pues ya son tus canciones Pero la forma que compartimos ya Con Monstruo, con Jordi, con Gatica De invitado el Monstruo El domingo en el 30 aniversario De Presta Pues si le da un plus Y una jiribilla diferente A lo que habíamos estado trabajando Como Garrobos solitos Si tiene algo especial Garrofiti Que estaremos llevando Este próximo domingo 21 de julio Al Club Latino de Querétaro Vamos a tocar ya un poquito tarde Me parece que después de las 10 de la noche Así que bueno, para que se preparen Llevar su cobija y su café Llevar su cobija y su café Por allá nos vemos Y también les tenemos Una gran, gran sorpresa Que es a la que quiero ir Y pasar en este momento El próximo martes ¿Dónde dicen mis apuntes? Es aquí Aquí lo tengo Podemos cambiar de ¿Me puedes abrir la imagen? Por favor, Alan De mis caritas Ay, ya mira, ya las abrió Gracias, Alan Es que mi monitor va muy retrasado Martes 23 de julio, mamá A las 2 de la tarde Auditorio 15 de mayo Belisario Domingos Número 32 Correa Centro Delegación Cuauhtémoc Ciudad de México Los Carvan Gia Bloody Binders Y Garrobos ¿Qué vamos a estar Haciendo ahí, mamá Bueno, hace unos días Se llevó a cabo La grabación Para el videoclip De la canción Ghostbusters Para quien no sepa Quien es Ghostbusters Porque ya no se sabe Hay una película Que se estrena En 1984 Para ser exacto El 8 de junio De 1984 Donde esta película Pues tiene una gran historia Y que aparte de eso Reúne un humor negro Bastante Pues bastante agradable Y además de eso Pues con esta Esta trama De cuatro individuos Cazando fantasmas O más bien salvando al mundo De la invasión De los fantasmas Y todo ese tipo de cosas Que justamente Bueno, van de la mano Con el culto del horror Porque el horror y el terror Son dos conceptos diferentes Ya lo hemos mencionado Entonces Esta canción Pues yo creo que Aparte Que se convirtió Dentro de las películas De los soundtracks Unigno Aparte es una película De culto Que se ha convertido En culto Que bueno Lamentablemente Ya las últimas Ante las secuelas Sí Las últimas películas Caricaturas Todo eso Bastante maravilloso Este, ¿cómo se llama? Parafernalia Joguetes Todo, todo Playeras Exacto Miren, mamá Me regaló Mami el sábado En el chopo Miren que bonita Gracias, mamá Entonces Pues como fanáticos Ya después de los 40 años Hay muchas cosas Que no somos fanáticos Star Wars A He-Man Etcétera, etcétera Bueno, yo después de He-Man Ahora yo lo sigo a Kawaman 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 Y bueno Y bueno, pues ahora Lo que sigue es El videoclip El cual se hizo Una publicación El viernes En las páginas De Lagarto De Robos De Bloody Benders De Bambam Records Se hizo de manera Simultánea La publicación Para que cada uno De los seguidores De esta página De estas páginas Puedan darse cita Este próximo martes Allá donde ya Se mencionó Donde ven Si ven el flyer Ahí está la dirección Para ser exacto En el corazón De la Ciudad de México Hay por Don Celes Ahí va a ser Y que además de esto Hay un registro Para que Bueno, obviamente saber Hacer un scouting De cuánta gente Nos va a acompañar Sobre todo Para de ahí Poder ir complementando Lo que es el libreto Que ya se tiene escrito Pero obviamente Para ir distribuyendo La participación de todos Porque queremos Que los invitados Invitadas O invitades Brillen Con su participación Dentro de este video Con sus disfraces Exactamente Con sus disfraces Por eso estamos haciendo Un registro Que lo pueden hacer En la página de Garrobos Lo pueden hacer Con Miguel Ángel Núñez Lo pueden hacer Con Brody Vendors Bueno, en un primer plano Se puso con Brody Vendors Y con un servidor De hecho Agradezco a las personas Que nos han estado escribiendo Que ya tenemos ahorita Una lista, Miguel Así es De personas Esta lista se va a cerrar Llegamos hasta el viernes Este viernes se cierra Este viernes De hecho vamos a hacer La publicación Mucha atención Por favor Y comente Lo avise Bueno, lo anunciamos Con el brotoflagio Este viernes es el último día Para, bueno Hasta este viernes Hacemos el registro De quienes deseen participar Y bueno El registro lo hemos estado Llevando a cabo En la página de Brody Vendors Y en la página De un servidor De Israel Orgin Y ahí pues ya tenemos Los nombres Se va a hacer un grupo De WhatsApp Con todas las personas Que van a participar Para, bueno Obviamente aprovechar Estas herramientas De tecnología Y e informar Por si hay alguna duda De momento Si hay alguna duda De donde llego Como llego Manden la ubicación Si puedo ir acompañada O acompañado Este Todo ese tipo de cosas El día que se vaya A publicar el video Porque vamos a hacer También una fiesta Cuando antes De sacar el video Queremos invitar A los participantes A que Así están Vamos a hacer una fiesta Fiesta literal Así fiesta, fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Y que hay en una fiesta Pues sandwichito Cerveza Aguas locas Pulque Música Rock and roll Entonces así literal Va a haber una fiesta Para poner el video Antes de subirlo A plataformas Es decir a YouTube Antes de poderlo publicar Entonces vamos a hacer Una fiesta Con todos nuestros amigas Amigos que participen Dentro de este video Entonces Cabe mencionar Mamá Perdón por la interrupción Que también Este video Se va a presentar El 30 y 31 de octubre En el centro cultural Futurama Y también El primero y dos de noviembre Con un Este Bueno no festival Sino como Como se le llamaría eso Una temporada De Se llama Ruta 3 paranormal Donde va a haber Cines de terror Obras de teatro Museo paranormal Conferencias Concurso de disfraces Exposición de ofrendas De día de muertos Mercadillo Alimentos Y bebidas También Va a estar buenísimo Este lugar Va a estar buenísimo Todo el tiempo Haber películas clásicas De terror Y entre cada película Van a estar pasando El video De Godsbusters Va a ser algo Muy Muy interesante La forma En que Se le va a dar difusión A este video Que la verdad Este Pues lo digo Y lo vuelvo a repetir Sobrepaso todas Mis expectativas Tanto de música Como pensamos Que también iba a ser Un video sencillo Y termina siendo Un video en una locación Excelente Donde hay un auditorio Y donde aparte De la fiesta Que estás organizando Va a tener una presentación De lujo En Ruta 3 Paranormal Entonces Van Van Pues Siempre haciendo cosas Que nos salen Nos salen bien Claro Con muchas Con muchas inercias Es la verdad Si nos echamos Por la nosotros ¿Quién? No claro Y al final Pues es más que claro A nosotros Nos gusta la fiesta Nos gusta cotorrear Nos gusta hacer amigos Nos gusta hacer amigas Y nos gusta trabajar Exactamente Nos gusta rocanrolear Y pues obviamente Creo que esa es una De las herramientas Importantes Para que las cosas Fluyan Porque Mira Si nada más Estás pensando Como muchas bandas Que no vamos a mencionar Y que nos valen verga Que nada más Están pensando En el dinero Nosotros lo que queremos Es convivir Cotorrear Bueno profesor Que piensa en dinero Piensa en un medio Imagínate que piensa en fama En por ser Sentirse chingón Por Dios No lo que queremos Es cotorrear No sabemos En qué momento Como el carnalito Que se acaba de ir De allá de Estados Unidos Caray Apasionado por el rock Profesor Y ve Nadie tenemos la vida Comprada No sé si ahorita Que vaya para mi casa Ahorita llega un alien O se abre un hoyo En la tierra Y me voy al hoyo Y no precisamente Al que yo me quisiera ir Me voy a otro hoyo Entonces pues Imagínense O sea Hay que disfrutar Cotorrear Disfrutar No estás chingando Aventando mierda O publicando mamadas En los comentarios En las propagandas O sea Hay que ser constructivos Si tienes algo En contra de alguien Ve y díselo de frente Y no andes publicando mamadas En el internet A cada rato Así es Aplauso Si te dice ser un hombre o mujer Pues el punk es tener huevotes Y decir las cosas de frente O mejor aún no Cuando quedas en algo Lo que se sostiene con la boca Con los pix huevos También no Lo que se dice con la boca Sostiene con los Sí exactamente Pero luego ni siquiera Tiene el valor de decirte Las cosas Tú le acabas de decir de frente Y prefieren hacer todo A hurtadillas A escondidas Cuando saben que al final de cuentas Te vas a enterar De todas sus triquiñuelas Y que te van a tener que enfrentar Pues exactamente Entonces ese tipo de mamadas Ya estamos viejos Para andar con esas mamadas O también ahí poniendo Memes con indirectas Esas mamadas Neta O sea por eso Yo a veces Miguel No sé Es que El internet le dio mucha fuerza A gente Pues con todo respeto Pues a gente Sin ninguna Fuerza Ni moral Ni ética Ni nada Entonces cualquier Güey Pues escribe Bueno Ni se van a escribir O sea ¿Qué te puedo decir? Tratan de escribir Ofendiendo Entonces Tratan Tratan Ni siquiera pueden Pero bueno Lo intentan De hecho sí Por eso En mis redes sociales En mis páginas Por ejemplo Lo único que comparto Es Discos Que es lo que Es nuestra pasión Propagandas 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 De tocadas Y fotografías Y hasta eso No muchas Para no No caer gordo Pero así Que indirectas Que me Voy a estar Compartilándome Lo que un güey Está haciendo Bueno Yo sí lo digo Por ti Ya Así se Pero mamá Quiero Quiero antes De que sigamos Este Porque platicar De nuestra amiga Pero antes De platicar Con nuestra amiga Que va a estar Ibla Agueto Agueto Quiero poner mamá El tema Por exclusiva Por ustedes En Lagarto TV En audio Como se dice Este Ambiental De Goats Voces Para que vean Cómo quedó Este lo grabó Isaícito Le mandamos un abrazo Y un saludo A Isaí 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 ¿Sabes qué me gusta De Isaí? Esos palabras Oye la verdad Es que tema Escuchen nada más Para que se elimine Ahí Oye la verdad ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí la comó! ¡Deus Bustas! ¡Ariven locos! ¡Ariven locos! ¡Ariven locos! ¡Se va a tener una ornilla! ¡Mira! ¡Se va a tener una ornilla! ¡Ariven locos! ¡Ariven locos! ¡Ariven locos! ¡Ariven locos! ¡Ariven locos! Los monstruos Son los monstruos que van a estar ahí Precisamente Esos monstruos que hablan al final O que cantan al final Van a ser los que van a estar participando Vamos a ver el mejor atuendo La mejor caracterización Todos van a salir en el video Pero obviamente Siempre habrá quien brille más Por su dedicación Por su creatividad Y por su interpretación Porque obviamente no es lo mismo Mover las manos Cada movimiento Por ejemplo Esto puede ser un muñequito Que habla ¿No es lo mismo hacerle así? Jack Distortion Es Jack Distortion Que por cierto a Jack Distortion le guardamos su cassette Mi querido Jack No te preocupes Todo lo que tienes tu cassette reservado Porque nada más salieron 50 Y está más que guardado Para que hora del año que vengas Este Ya se te dé Porque tienes que venir el próximo año El día del niño Del otro año Tienes que andar por acá Mi querido Jack Distortion Así lo esperamos con mucho gusto Pues ya lo sabe mamá Entonces Una gran canción Porque a lo mejor también la banda decía ¿Qué tal? Si está bien pinche la rola ¿No? Lo quedó mal Creo que un gran trabajo De parte de Isai González En la producción Un gran acierto de tu parte mamá El tema Por los 40 años Yo realmente La participación de Tati Estuvo buenísima también Tati Soberón Y me gustó mucho Yo en lo personal mamá Me hizo trabajar mucho esta canción Porque Aparentemente Es una canción sencilla De Ray Parker Jr Y de verdad mamá Que tiene cambios Constantes en la voz Impresionantes Que pues Mis respetos Es un gran tema Que bueno pues Ahí quedó En la versión Aquí lo dice Gotsbus Robos Ailino Aguirre lo dice Entonces pues bueno Los esperamos Este próximo Martes 23 de Julio A las 2 de la tarde Auditorio 15 de Mayo Belisario Domingos Belisario Domingos Perdón Número 32 Colonia Centro Delegación Cuauhtémoc Ciudad de México Carmen Gia Bloody Venders Y Garrobo Los esperamos Carmen Gia Agradecemos las facilidades Que nos dieron Para estar En este auditorio 15 de Mayo Que es Donde va a grabarse La mayoría De las tomas Es un edificio enorme Señores Y hay un auditorio Un tipo teatro Pequeño Donde Bueno ya les platicaremos La mamistad La mamistad Buenísima Hagan de cuenta Una vez entre Cazafantasmas El fantasma De la ópera Y a lo mejor Haciendo alusión Incluso a un video Que siempre quisimos hacer Que era el de fantasmas De Garrobos O sea Todo Todo se Se conjuntó Y creo que Lo vamos a poder Desarrollar muy bien Aquí En el próximo Martes 23 de julio Ya dijo Mamá Lo estaremos presentando En algún lugar Con sanguichitos Y aguas locas Con todos los que Con todos los que Participaron Exactamente Especialmente para ustedes Y después estará Disponible para todo el público 30, 31 de octubre El primero y dos de noviembre En el centro cultural Futurama En ruta 3 paranormal Cada media hora Imagínate después Cada media hora Perdón De cada película Después de ver El exorcista Uno Y luego ves Jason no sé qué cosa Luego este Chucky De hecho Luego les vamos a compartir Ya cuando esté Ya publicada la información Por parte de este proyecto Que menciona Miguel Les vamos a compartir La cartelera Porque Todos los días Se va a estar Va a ver La exposición De los clásicos De horror Y bueno No tan clásicos Obviamente Que van a poder ver Ustedes Y que van a dirigir El día que ustedes Quieran asistir Así es Y bueno Se van a estar poniendo Este video Pues entre Entre película y película Para el gusto De todos ustedes Pero Pero imagínate Qué padre va a ser eso Con esas pantallas Para que todos se vean Su cara En tamaño grande Así es Y bueno Mencionar que nuestra amiga Ibla Aguetro Aguetro Sí Ella Aguetro Ella cuando se hizo La publicación Desde un Primer momento Escribió Para ofrecer Sus servicios Como en este caso Maquillista profesional Que ella elabora Todo ese tipo De Justamente De todas las Caracterizaciones Pues de Zombie De Calavera Entonces Ella va a estar Apoyándonos En estas Caracterizaciones Precisamente Dentro del video Con los mismos Garrobos Vamos a estar publicando También su página Para que conozcan Su trabajo De ella Que amablemente Se está ofreciendo Con nosotros Con los garrobos Para que vaya A realizar Este tipo de trabajo Este tipo de arte Porque al final Es un arte Es todo un arte Es todo un arte Una chinguita Estar ahí pintando Y bueno Pues la verdad Le agradecemos Aquí públicamente Por supuesto También le agradecemos A Rocatepong A nuestro amigo Alan Que él va a estar También Va a ser el director Grabación De este video Con todo el ingenio Que conocemos Y bueno Pues va a darle Toda esta Esta formalidad Este video Va a reunir Muchas cosas Una vibra Bastante exitosa Bastante chida Pues con lo que mencionas Con Blodivender Los Carman Gia Los otros amigos Que se van a Estar sumando A participar En este video Nuestra amiga También Ibra Ibra Agueto Por supuesto Rocatepong Y la gente Que está aquí Conectada Y que desee Participar Pero dice Susana de la Cruz Yo ya me revolví Con tanta información Pero pues es que ¿Qué culpa tenemos Informarles tanto? Porque todavía nos falta Una información Bueno No es que No se puede revolver Porque si sigues Una publicación Si sigues páginas Claro Lo que publique Una página Pues esa es la información O sea Digo Sí, sí Realmente aquí estamos Como confirmando Todo lo que Estamos anunciando Tanto en las páginas De Mamán Records Claro Como en las páginas Oficiales de Garroboso Cualquier duda Nosotros por eso Anunciamos Según se va acercando Cada fin de semana Por ejemplo Mañana Estaremos dándole difusión A nuestra presencia En el Chopo En la tocada del domingo En Querétaro En el cumpleaños El vampiro Obviamente la del martes De la grabación Del video Y cuando sea el momento Estaremos informando De la fiesta De sanguchitos Y aguas locas Para la prestación Del video Y después de su transmisión Para todo el público En el día Y vísperas De muertos Así es Ay nanita Pero Mamán Pues no todo es bien Sobrejuelas Mamán Pero Esta es una noticia Que puede sonar Triste Pero creo que también Es buena Hay una fecha Que confundieron Ahí sí Un poco A la gente Ese es realmente El problema De una mala información Lo que estamos mencionando Ahí sí Ahí sí Lo que estamos diciendo No Pero esta sí Se subió un flyer En donde íbamos a hacer Un homenaje Para Alberto Trash Pimentel Ah bueno Es que ahí va la cosa Así que Les vamos a platicar Porque ya Ya lo último Ya lo último Y lo vamos a platicar Más pausadamente Para que no se revuelva Tanta información El año pasado Salen dos viniles Del Trash Pimentel Uno de Leprosi Que se llama Trash En vinil Y otro De Alberto Pimentel Sangre de Cristo Que es un disco de covers Que ustedes conocen Bueno Obviamente no hubo oportunidad De poder presentar O poder hacer la presentación ¿Mande? Es que creo Hala la luna ahí Se metió luna No ya se fue El perro Hala el perro El perro Ya se fue Bueno Este Y no se pudo hacer La presentación De estos viniles Obviamente Se llega el tiempo Y se hizo La invitación Se le expuso Primero al Trash Pimentel De decirle Oye Vamos a organizarte Un concierto En tu honor ¿Por qué? Porque eres una Leyenda Dentro del metal mexicano Y mereces El reconocimiento Que ya tienes Pero queremos Compartirlo A través de un concierto Pasar por varias etapas En este concierto Desde que estabas En Transmetal Hasta ahorita También con Leprosi Y con tu proyecto De solito De solista Como él dice Egoísta Solito de egoísta Solito de egoísta Entonces Pues cuando Nosotros nunca Anunciamos un evento Sin que esté confirmado Algo ¿Verdad? No mamá Con mucho tiempo De anticipación Entonces El flyer incluso Todavía no se había publicado Porque estábamos Esperando A que pasara la fecha Del 27 de julio Para que no se confunda La gente Exactamente Entonces para Ya pasando la fecha Del gato calavera Ahora sí Destapamos el cartel Del 21 de septiembre Donde está precisamente Devorando sueños Este cartel No sé si lo pudieras compartir Me quedó Alan de oro Para que la banda Que vio ese cartel Bueno pues ahí Para la que la banda Lo vea Y sepa de lo que Estamos hablando Porque ahora sí What? Why don't you say? Ah pues ahí está El del lado derecho Izquierdo Es que no sé Cómo se ve Cómo se ve Así lo ve Así lo ve Bueno donde está El Trash Pimentel Era el flyer Original Original Si ustedes se dan cuenta Pues es un concierto Muy chingón Porque también Ahí se están haciendo Presentaciones De varios discos Por supuesto Se está haciendo La presentación Del disco de Japs Japs Con el mismísimo Conejo El El Max El Muerto Una banda ya Muy legendaria También De muchos años ¿Verdad? Ahí también está Participando Nuestros amigos De los Mil Buitres Rubén Filius Una banda bien chingona Que te da una proyección De Hardcore Stunner Una combinación Bien bonita Y bien fresca Nuestros amigos De Old Control Que también viene Presentando su disco Una banda de punk Cloaca de Hiprocresía Que también está Presentando su vinil Muy bonito vinil Muy ruidoso Como nos gusta Y bueno Por supuesto Ya saben Lagarto Metung Que es prácticamente Ya una banda En dos facetas Una banda Se puede decir Que va Al parejo De Garrobos Donde Isaí Topiño El doctor Topiño Miguel Ángel Y un servidor Pues estamos tocando En Lagarto TV Digo Lagarto Metung Entonces ahí está Prácticamente Porque pues otra vez Garrobos Fui para decir Chale Que no hay bandas No manches Quiero que lo quiera Con la mía Así es Y bueno Ahí estaba Lepros Ahí estaba Lepros Y ahora ya no Mira ahí está Col Camu De Strike Master Amigos del Rock Saludos a Col Camu Eddie Monster Presente Susan de la Cruz Saludos Muchísima banda conectada Gracias por conectarse Es que sabes que No puedo leer los comentarios No sé Que me pasa Ah es que si te sales Del teléfono Y te vuelves a conectar Se pierden los comentarios Ahí se queda Pero se pierde la secuencia De los comentarios Ok Bueno pero muchísimas gracias A los que se comentaron Así es Por ahí este Ahí al ratito les platicarás Y les responderás Claro claro Ahorita lo importante Es darles mucha información Entonces Que creen que de repente El martes pasado Estábamos ahí Estalqueando otras páginas Porque también nos gusta Estalquear páginas De amigos Pero a beneficio del rock Ah sí No no para No para ver ¿Con quién anda esta muchacha? A ver Ay Se ve que le gustan Los europeos No sé Entonces bueno Entonces para andar Estalqueando páginas Pues no No hacemos eso Y que de repente Miguel En una de esas Aparece El flyer De Rata Blanca Del 21 de septiembre Y pues Sí la verdad Y dije Ah medio gusto Por el trash Y lepros Y que van a estar ahí Dije Ah que chingón Que van a tocar Con bandas Que pues de allá De otros poweritos Y todo Y cuando veo 21 de septiembre Alan Pues sí De repente Hasta Sí la panza Se te bajó la presión Se me bajó la presión Casi casi Lo hago para subir así Tueca Pero Ya le mandé El mensaje Al trash Y pues el trash Ya me explicó Que casi casi Le hicieron Manita de puerco Pero bueno Aquí sí ya habíamos Platicado algo Pues también lo que se me hace Es un poquito Una falta de respeto Principalmente A nosotros Que somos sus amigos Miguel Y lo decimos Aquí públicamente Pues la neta Pues digo Yo entiendo Que es chamba A que ya no iba El gratis Claro Porque también Se le iba a pagar Por supuesto Porque aquí nadie En nuestros eventos De aparito Pues no 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 Y además Él pidió cosas específicas Y hay que mencionarlo Porque era un homenaje Para Alberto Que queríamos hacerle Con mucho cariño Estamos hablando Que él pidió Que iba a estar Kenny Cantando el tren Y quería tener Al vampiro No sé que quería Que cantar el vampiro Total no Pero Pero Él estaba Estaba escupiendo De todos sus pedimientos Entonces Una buena fiesta Un buen concerto Entonces mamá Ya había hablado Con Kenny Entonces Pues esas cosas Cuando Es lo que decimos Hay que decirlo Sabes que tengo un problema Necesito esto Y no que te enteres Por otra forma Por otra parte Eso es lo que no está chido Y mucho menos Cuando somos amigos Somos conocidos Y bueno Pues ahora sí que vamos Exactamente En el mismo barco Estamos en el mismo menester Y pues Eso no se hace Pero No importa mamá Mira va a ser un gran festejo Con el monstruo Que también Lo merece Es que ya Lo merece Y las cosas se dan Y mira Cae como anillo al dedo Para este homenaje Este evento De graffiti De 30 aniversario Ya estaba como Medio planeado En diciembre Así es Era como Una sorpresa Para cerrar el año Pero pues ya A lo mejor vimos La situación Lo adelantamos Para hacer el concierto De 30 aniversario De graffiti Donde va a haber muchos invitados El cartel Las bandas que ya están invitadas Por supuesto Ya siguen invitadas Porque tampoco Íbamos a decir Ah ya se va Este El trash Pues vamos a sacar No 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 Y en este cartel Pues obviamente Vamos a anunciar Posteriormente Los invitados Por supuesto Miquel o Miguel Tú vas a ser Uno de los grandes invitados De graffiti Y garrofiti Porque Claro Con mucho gusto Desde que pisamos Por primera vez Tu casita aquí En 1997 Que nos invitaste A comer aquí Este Longaniza Chicharrón En Chile Verde Y muchas cosas más Veníamos el monstruo y yo Veníamos todavía En camión Llegábamos aquí Nos tardábamos dos días En llegar De la Guerrero A Catec Dos días para llegar Pero bueno Bien atendido siempre por Miguel Y va a estar también El chapo de la secta core Va a estar por ahí también Me estoy adelantando un poquito Van a estar amigos De Yucatán a Gogó Tocando también con graffiti Van a estar Ex integrantes De graffiti Va a estar Blas También de Nex Va a estar ahí tocando Blas de Nex Van a estar muchos Muchos invitados Y bueno pues ahí Ya vamos a estar anunciando La lista de participantes Que son allegados A graffiti O sea vamos a invitar gente Que ha tenido algo que ver Con graffiti En alguna de las etapas El mismo Toshiro También tuvo mucho que ver Con graffiti Por supuesto Es una lista Bastante amplia Y bueno obviamente Queremos que todos Nuestros amigos Estén presentes En esta celebrancia Muy bien mamá Bueno pues que les digo Mamá siempre rescatando De ultratumba Este tipo de eventos Y creo que por algo Pasan las cosas Y pues con todo respeto El monstruo Es también un personaje A la altura Sin ningún problema De Alberto Pimentel No se está poniendo A un A un este Pues a O sea No es para rellenar Estamos a la par De un gran personaje Que merece todo Nuestro respeto Adminación Como es el monstruo Después de 30 años De punk Que Ricardo Está con nosotros Aplauso Al monstruo Claro que sí Y ahora sí Después de esto A desechar el flyer De la izquierda Ya no se va a volver a ver Para que ya no se confundan Ese flyer queda totalmente Desechado Y el nuevo y oficial Es en donde está Nuestro querido amigo De Graffiti 3X Antes de irnos Yo quiero Pedir un aplauso Bien especial Para mi nieta Fátima Que el día de hoy Nos ayudó muchísimo Para Para Hacer una Una sesión de fotografías Para la portada De Electrus Y que además Este domingo 21 Cumple 13 años Mi hermosa Aplauso para Fátima Fátima Estás por ahí Inca Te manda por ahí Verdad Fátima Para que venga Ven para acá Le voy a cantar Las mañanitas Si me lo permiten Al estilo Garrobos Al estilo Garrobos Lo voy a tener Todo aquí Bajo control Y bueno Y estas cosas Solamente pasan Aquí en vivo Me falta grabar ¿Cuál es la canción Que ponen Cuando se está Cazando la gente? Los palomos De Kikri La marcha nupcial La marcha funes Oye Si Kui lo hizo En Flash Gordon ¿Por qué los Garrobos No lo hacemos? La marcha nupcial Claro que sí O sea sería buenísimo Cuando se están casando Ahora a ver si puedo hacer El movimiento Que no pase tanto Pasa por acá hija Ven para acá Hola hija hermosa Y vamos a Soltar las mañanitas Para Fátima un aplauso Felicidades Hija hermosa Hola mi cuate Te traigo Estas mañanitas Ahora Oye tía Ahí está Con tu papás Y las mamás Oye El maestro ¿Qué? Ya en extorsión Ya en extorsión Más o menos Dice Así Que cante 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 Algo de a cantar Estas son La luna ya Se metió La luna ya Se metió La luna ya Se metió Oh yeah Aplausos para Fátima Felicidades Hija hermosa Pásalo bonito ¿Quieres decir algo a la gente? ¿Saludarlos? Pues No sé Es que Todo Está rápido Y no sé qué decir Pero pues Hola 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 Felicidades hija De 13 años Ya vas a segundo De secundaria ¿Verdad? Bueno Gracias hija Por las fotos Del día de hoy Y bueno Pues aquí estamos Gracias hija chula Eso Bye Ahí estamos Bye 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 Y pues Gracias Y pues vamos Así damos por Terminado La transmisión más De Lagarto TV Show Ay De veras Profesor Ven profesor Mi profesor Por el chiste Por hacer el chiste Profesor Ay Se los movió Todo el cuadro Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás ¿Qué chiste vamos a hacer? Profesor No profesor A ver Platícalos un poquito Acerca de que ¿Cómo estás? ¿Vas a estar aquí en las Américas? Vamos a estar este sábado Muy buenas noches a todos Vamos a estar este sábado 20 de julio De 2024 En Plaza Las Américas Ahí vamos a estar tocando Con nuestro homenaje A la banda más caliente del mundo Interpretado por el tributo Aquí es más caliente de México Nosotros si tocamos en vivo Nos hacemos playback Y vamos con una buena producción Para todo el público ¿A poco hay quien hace playback? Si profesor ¿Quién? Que le hacen al pendejo Y se suben a tocar Y hay que cobrar un chingo ¿No? Cobran muchísimo No, 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 esa es la mala ¿Pero quién es tu capilla? Pues también entre las lindas Ahorita que estamos fuera del aire Le platico No, pues díselo No, no, no 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 Los Dainas Los Dainas Los Dainas Los Dainas Los Dainas Son muy buenos compañeros Los Carisman No los conozco Los Carisman No, desconozco quiénes sean Los Zik Los Zik Lo sabía Creo que sí Esos de Zik Yo no más conozco Yo no más conozco Tributo a Kiss Es el Dainas Disculpe si no Muy ignorante Porque no, huevo Tengo que conocer Todos los tributos Yo no más conozco Lips Dainas Muy bueno ¿Cuál otro dijiste? No, Zik Zik Pero el otro que mencionaron No, ese de Carisma Estoy cotorreando Ah, bueno ¿Existe alguno de que es Carisma? Ah, sí, señor No, digo, sí existe Ah, no, no Yo lo inventé ahorita Yo no me inventé Vamos a hacer uno Profesor ¿Ya te gustó? El Carisma Yo no conozco tres Así como el tributo a Van Halen No más conozco uno De Eddie Que es el de Eddie Por supuesto El Uption Saludos, Eddie Y de Metallica Pues nada más conozco un tributo Que es el de Isaicito Whiplash Whiplash también Y no más Y no más Yo no sé Yo no sé las demás bandas Eso no sé Yo no sé Fíjate mamá Que ahorita lo que mencionas Siempre me gusta por eso Platicar con ustedes Porque al final Compartimos un poquito De lo que es la cultura del rock Claro que sí Y fíjate que algo Que me sorprendió mucho Y que Si estoy preocupado mamá El sábado Estaba platicando Con Pues con un chavo ¿No? Que decía que 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 padre Que aunque tocaran feo Las bandas No estaban tocando reggaetón Y no estoy de acuerdo Y me refiero Porque en el Chopo He estado tocando bandas Con un nivel Muy bajo mamá Con una calidad Que nada más va por la foto Con la banda atrás Y grupos que Sin una trayectoria Con Y lo digo Con muchísimo respeto Que Si las bandas De Belén Mejor preparadas Al Chopo He oído algunas Que híjole Si dejan mucho Que desear Hay unas sonaritas Muy chingonas Mamá No no O sea digo Hay de todo Hay de todo La vida del señor Pero no me vengan A mamar Con decirme que Prefiero ir A una mamada De grupo A que toquen reggaetón No Es exactamente Lo mismo Si llevas un grupo Horrible Sin ninguna Preparación Y te aprovechas De la nobleza Del Chopo No se me hace válido Porque ese espacio Debería de dársele A bandas Con mayor trayectoria Y sobre todo Con mejor calidad Que lo hay Entonces hay que cuidar Mucho eso profesor Que dices Hacerles también Ya ser más severos Y Y Y realmente Exigirle más A los grupos Ustedes como público Exíjales a sus bandas Exíjales Exíjales total Exigir talmente Este A sus grupos Que siguen Que toquen bien Nosotros como garro Nos preparamos Con ensayos Haciendo cosas Nos bañamos Nos bañamos Nos bañamos Mamá Mandamos a hacer Nuestras mascaritas Y si tú estás comprando Baterías De arriba De platos De arriba De ocho mil pesos Diez mil pesos Cosas que la gente No sabe mamá Para dar un buen sonido Y es que Bueno también En el Chopo Pues obviamente Cuando las bandas Porque pues sabemos Como es la temática Si las bandas Quieren tocar En el tianguis De Chopo Tienen que enviar El correo Así es A la página Al correo A la cuenta de correo De tianguis De Chopo Y ellos mismos Les van a responder Y les van a pedir Un presky Un presky Les piden videos También Y yo creo que A lo mejor Hasta los presky Que algunas bandas Se envían Pues son inventados No lo dudo tantito Y de repente Ya muy troqueados Los videos O muy producido La grabación Pero a la hora De tocar en vivo Porque en el Chopo La gente Es que soy bien bajito Claro que sí Porque hay un límite De decibeles Por los vecinos Entonces ahí se ve Realmente Quien toca Con lo que hay Porque llegan Es que se esconden A través del ruido Y le suben a 100 Y ya por hacer ruido Ay mira Que fuerte toca No 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 Aquí se escucha Como escuchar Un estéreo A alto volumen Y te digo Tuve ahí Porque tocó Una persona No lo quiero decir Como dices tu mamá Una Bueno voy a dar Unas claves Por ahí Una chica Que está en las redes sociales Muy fuerte Apoyada Por muchos medios Y la verdad Sin ningún Tipo De De soporte De su De su Identidad Y eso preocupa Y el chavo Se me decía Es que prefiero Eso y reggaetón Y yo pues Para mí es exactamente Lo mismo Cuidemos mucho Eso profesor Exactamente Dices que los grupos Nos Hagan playback Es que Hagan playback Que lo hagan playback Y comprometernos Como bandas A ser mejores Ustedes que se preparan Con un buen maquillaje Con un show Con Con Paternaria De Explosiones Fuego Así nosotros Tenemos que llegar A nuestro tiempo Que nos cita mamá Completos Sobrios Con toda la energía Para dar lo mejor De nosotros Que ya luego Como mencionamos Nosotros Llegamos a tocar Con toda la buena energía Ya después En las tocadas Los organizadores Siempre salen Con sus mamadas La beta Garrobo Siempre Hasta el último Hasta el final Ah pero si Es que Le tengo que dar proyección A los grupos Que me gustan De urbano Y todo eso Digo Al final Los que hacen Los conciertos De urbano Pues les gusta El urbano Y pues siempre Le van a dar Mayor prioridad A esos grupos Y bueno Pues al final Garrobos Hacemos nuestra labor Pero llegará el momento O más bien Ya es el momento De exigir Esa postura Esa posición De años Y bueno Ya poco a poco Se van a impulsar Y no solamente De urbano En todos los estilos Hemos llegado A eventos De metal Donde el equipo También es deplorable Hay unas pinches Baterías Al amigo Alan Pon unas baterías Que solitas caminan Me da un coraje Caminas solitas Las baterías Y luego les dices A los del backline Y se enojan Se enputan Pues si patas Mamá Los bancos Te ponen Literalmente Les ponen Una silla Plegable Te emputan Yo no tengo la culpa De que los que rentan El backline Sean músicos frustrados Que tengan una banda Donde nunca hayan despuntado Y renten su backline Nada más para estar En la tocada Y lleven puras porquerías Pero bueno Ya eso Es el otro capítulo Es el otro capítulo No queremos Este No queremos Este A A A A A A Ni tampoco Criticar a nadie Pero De verdad O sea No me vengan con eso De que vamos a aceptar basura Porque de por si ya La música En general Estamos infestados De música Sosa Este Con mensajes Fríos Todo autotune Todo Todo Pura secuencia O sea No manches Puros simuladores Por favor Un niño En su casa de 12 años Puede grabar Ay quiero La canción de Thriller La programa Con mi voz afinada Y no me la hace Y ya canta Como Michael Jackson Mamá Entonces solo mandan Ay es un gran artista Y no es cierto mamá Seamos cuidadosos Y de verdad Exijamos a nuestros artistas Que nos gustan Exijan a sus bandas A sus bandas A los que les gustan A robos Exijan Que digan Por ejemplo De Ghostbusters Yo no escuché Algún mal comentario Porque consideramos Que es un buen trabajo Que lo hicimos Con tiempo Con dedicación Con profesionalismo Con ensayo Con Hubieran visto Cuanto me tardé En grabarlo Gracias a Alan Agradezco Que me ayudó mucho Para la pronunciación Fíjate No puedo decir Aprender pronunciación Bien Me ayudó Para la pronunciación En inglés Y digo Esas son cosas Que si hubiera sido Otro vocalista Ay al cabo Que la gente Ni tiene inglés Vamos a guachá guachá Igual hubiera dicho Pues al cabo Que soy el lagarto Yo puedo hacer Lo que quiere No, no De verdad Gracias a la gente Que me sigue Criticando Sobre todo Productores Compañeros músicos Pero de manera Productiva Una crítica Constructiva Cuando son críticas Constructivas Y productivas Bienvenidas Pero si son No más por chingar La madre Y por querer Y luego Que se dan Como lo repito Luego hay mucho Músico frustrado Que quiere ser Pero no puede ser Porque no puede ser Así de sencillo O sea Años Dentro del movimiento Rocanrolero Y pues no pasan De ser bandas De relleno Entonces Y luego critican A mi lagartito Pues como crees Eso es mi papadita Tan bonita Pero así las cosas Y nada más Para recordarles Del próximo martes Mamá Muchísimas gracias Siempre un gusto Tenerte en casa Gracias Alan Gracias profesor Antes de que termine Profesor Entonces termino Con el comercial Si es cierto Va a ser el sábado 20 de julio Vamos a estar en punto De las 5 de la tarde Ahí en Plaza de las Américas En el área de los elevadores Y este Vamos a estar tocando Sin playback Sin playback Totalmente en vivo Completamente en vivo Con un show de estadio Excelente La entrada es completamente libre Entonces para que vaya toda la banda Eso le va a gustar más a la gente Es el domingo Sábado Híjole Igual si nos da tiempo Pasamos después del scouting En el centro Podemos caerle A ver al profesor En acción Y bueno Apoyemos a las bandas mexicanas Que le echan ganas Y que quieren dar Un buen show Para ustedes ¿Sale? Bueno mamá Gracias Te agradezco mucho Gracias profesor Gracias Alan Y de verdad mamá No queremos ahora Se saturar a la gente Pero sean pendientes De lo que viene ahora Con Electros Ya tenemos otro proyectazo ahí Que también vamos a estar presentando Por ahí En noviembre En principios de noviembre 31 de octubre 31 de octubre Pero ya no Ya no les decimos más Si no es la semana común Van a quedar así ¿Qué? 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 ¿Qué Electros? ¿Qué? Así es Pero bueno Estamos trabajando por ahí Para ustedes Octagrama Ya casi listo No, no, no Octagrama sale En diciembre Vamos a Estados Unidos En... Ya me callo Pero vamos a ir presentando El nuevo disco de Octagrama No quiero hasta que no tengamos Como dicen por ahí Los pelos de la burra En la mano Pero precisamente En este momento Estábamos Antes de empezar El programa Hablando con la gente De Estados Unidos Vamos a Colombia ¿Qué les digo o no? Pero nos gusta todo En su momento Y recuerden Nos quedan pocas Cintas Muy poquitas Después no Es que mamá Ya les gusta Le digo Oye quiero una cinta Llegan como a los tres meses Se acabaron Desde cuando Se acabaron Que compró Compró Y bueno Pues muchas gracias Miguel Gracias a la banda Que está conectada Gracias a la banda Que nos sigue En las páginas Y que está al pendiente De todas Y cada una De nuestras publicaciones Recuerden que nos gusta Compartir rock and roll Porque vivimos Y transpiramos rock and roll Siempre es parte De nuestra vida Y nos gusta Que nuestra banda Nuestros amigos Nuestras amigas Estén enteradas Y enterados De todo lo que llevamos a cabo Porque finalmente Para esto nacimos Para compartir el rock and roll Para sudar el rock and roll Para vivirlo Para emocionarlo Para compartirlo Que bonito es Con una muchacha Irte a sentar Al bizarro Tomarte una cerveza Y de repente Que pongan Alguna canción Que te haya Que te haga Renacer Que el corazón Que estaba apagado Se vuelva a encender Y que además de eso Digas Híjole Esta canción Que está tocando Viene en tal disco Grabada en tal año Y la que sigue La que sigue Neta Que el rock and roll Gracias Gracias Diosito Diosito Por darnos rock and roll No de playback Sino de de veras Y gracias por darnos A Lalitan A Miguel Aquí al profesor A toda la gente A los que están Ustedes ahí conectados Y al café Los cassettes Todo Hay que repetir Y a rock and rock Se toca de verdad Y a rock and rock Se toca de verdad No el grabado No el grabado Mueran aquellos Que hagan playback Muera el falso rock and roll Entonces Vivamos Disfrutemos Amemos Cantemos Lloremos Porque también La vida No nada más Es risa Y risa También es llorar Y llorar Y llorar Y platiquen Cuenten Si algo les duele Digan Grítenlo Tomen pulque Abracen a sus amigos Si alguien les cae mal Dile ¿Por qué te caigo mal? Si alguien te cae mal Le va a decir ¿Por qué te caigo mal? ¿Qué te hice? Y alas Dicen No pues nada Es que no me hablabas Pues yo te estoy hablando Ya somos amigos Ya somos amigos A huevo Y si alguien te cae mal Dice ¿Por qué me caigo mal? Porque te tengo envidia Porque me cagas la verna Agua el chaval Nos van a asesinar Entonces sabes que Tu chinga tomada Yo con mi lado Ya Corte Corte Va a poner la ruina Pero ya ni la encontré Vamos a despedirnos Aquí ya la encontré Ya la encontré Ahora si Gracias amigos y tribus Nos vemos próximamente En los eventos De Recontramos eventos 20 Martes No Domingo 21 de julio Club Latino de Querétaro Y El 27 de julio Gracias Y el 27 de julio Vamos a celebrar El cumpleaños El cumpleaños De Eddie Monster En el mismísimo Gato Calavera Eddie Monster Un fiel seguidor Un fiel amigo Que vamos a festejar Su cumpleaños Su cumpleaños Entonces Le vamos a cantar Las mañaditas A Eddie Monster Este día Le vamos a encuerar Le vamos a rociar Con cerveza Lo vamos a cantar ¿Qué le vamos a rociar Con cerveza? Todo el cuerpo Ah ya Si porque yo lo aclaraste Porque Y este Vas a ver lo que le va a pasar Por cumplir años Así como en el ejército Ahí está Eddie Monster Oh yeah Dice Dice Ay si quiero que me roce Exactamente Ahí está Entonces Ahí si en el ejército Festejan Los cumpleaños De los soldados Pero Pero ya en vez de cerveza Les hacían cheese Entonces Aquí va a ser cerveza Ya se desató Gracias amigos Y tribus A Margarita García Nos vemos Amiga No pases el domingo Por tus cosas Pero te recibo El saludo al choco Alexis Le pueden decir A Lagarto Que robas Si le pueden mandar Un saludo Es mi cumpleaños Hoy Soy Alexis Alexis Estas son las mañaditas Que atorrevemos Se metió Aplauso Para Alexis Gracias amigos Y tribus Nos vemos Nos vemos Aplauso